hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo juego de android gratuito acaba de salir hace poco y es el disney heroes battle mode bueno este juego lo estoy corriendo en el emulador nox porque el gustax no quiere no quiere correrlo por ninguna manera tengo el último no me lo quiere correr de ninguna manera que me da la configuración nata este juego no va allí vamos a ver vamos a ver de qué va el juego pero es decir que yo había ya iniciado una partida a ver de qué iba y me ha gustado me ha gustado y creo que vosotros también os va a gustar muy al estilo de que gracias más chulo para hacer para móvil está muy bien desarrollado no sé si puedo no voy a ir leyendo pero no sé si puedo ya llamar a mi cuenta porque ya tengo mis héroes son poquitos tengo 4 a ver si puedo yo creo que no puedo hasta que no pelee venga vamos a pelear entonces de qué va pues lo mismo de todos los juegos de que ellos van peleando solito solamente esto verde es la vida y esto amarillo esto la la barra de las habilidades especiales este año tiene su habilidad especial y golpea con su chupeta pero que es una chupeta pero te detendré si voy a hacerlo aclaro porque es el clon de su marito bueno nos dirá que lo que está pasando señor no estoy segura pero debemos hacer algo vamos a ver si logramos recuperar la cuenta que es importante para mí o no sé que lo hice a correr bueno 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 esta es la ciudad si puedo recuperar mi cuenta que es lo que me importa y vamos viendo las cosas de mi ciudad vale pero aquí me da ahora no sé si las dos veces de casualidad o el mismo siempre vale quiero recuperar mi cuenta todavía no lo que puedes hacer eso no puedes hacer eso vale venga se la tengo que poner a alguien a este ponerle una medalla venga ahora se me ha bloqueado no puede ser vale es que estoy con el nox y tengo tiempo que no juegue con el nox vale no quiero jugar a esto ahora quiero verlo de mi cuenta en mi cuenta vale todavía no puedo hacer eso vamos a pelear esta peleita y ya vamos a tratar de recuperar mi cuenta pero se ve bueno ya en ese estilo lo veis son tres héroes seleccionamos bueno no creo que el soporte hasta cinco tengo tres ahora y con estos tres vamos a pelear vale venga pelear dale duro pero los tres son del mismo nivel luego nos regala uno donde debemos escoger entre varios héroes que tienen allí el que tenemos para ir a velocidad más rápida este es el cofre con las moneditas que nos da con los premios este es el primero que se va a tener su habilidad para la tercera ronda son tres aquí lo dice bueno venga 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 mister increíble ahí va toma vamos a achicar el goma no ya bien que muy gracioso este como hace bueno vamos a ver si puedo recuperar la cuenta que para mí se sirve tanto a ver continuar vamos atrás aceptamos vamos atrás a ver la cuenta la puedo recuperar o no la puedo recuperar iniciar sesión aquí está no espera vale este por iniciar la sesión me da esto pero pero yo quiero saber si ah iniciar sesiones aquí vale solo me da esta opción que mal o sea no puedo recuperar mi cuenta eso está mal lo que juego en un lado no lo puedo jugar en otro esto es lo que yo decía de los personajes veis vamos a elegir este vale vale pues nada lo recupero me lo meto a cuenta pero vamos a tratar de seguir entonces con este este es para chatear tierno héroes objetos vale a ver si me permite en algún sitio reclamar reclamar moneditas expediciones vale obténlo ahora no uy no 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 se puede vale increíble aquí aquí está vale 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 entonces saliste la cuenta conectar con google a ver será este cambiar vale ahora sí señores ahora sí después de un tiempo buscando mi cuenta la he conseguido está descargando los datos y una vez que los descargue vamos a mostraros lo que tengo y de qué va en principio se seleccionan creo que dos para empezar y creo que hasta cinco héroes siempre son de disney y de pixar pixar y tiene que luchar contra otros es que si puedo recuperar la cuenta para mi enfermera a ver si es cierto o miento gratis ahora y me da ey que es esto reconecta esta fecha de oro para evolucionar el jacks vale vale para evolucionar vale pero pero es mi cuenta verdad a ver mis héroes si si porque me dieron esta vale pues vamos a pelear vamos a pelear vamos a la campaña para que lo veamos entonces yo tengo ya más o menos algo abierto capítulo 1 vale tengo esto abierto como veis y hasta aquí hay que llegar ok vamos hasta allí este es el botín que nos da y vamos a ver luego para que me sirve ese botín vamos a luchar con son cinco ves puedo poner cinco venga porque no se es el orden yo creo que se puede modificar el orden venga vamos ellos van peleando solitos tú no tienes que hacer nada pero llega un momento que sí te permite utilizar la habilidad que se desbloquea como dije es gratuito y está bastante bonito está bastante chulo a mí me gusta la sencillez del juego tengo la habilidad pero no la voy a dar ahora voy a esperar a esta tercera ronda veis y tengo estos tres estos dos desbloqueados estos dos puedes desbloquear venga dale dale con todo tú un género bien golpeas tú golpeas de goma y tú muetes un machacante está errado vea está aguantando tiene mucha vida este vale que bueno gracias que me gusta pero vas a ver cuando este gana ve ve es muy gracioso ay este hace algo como bueno no lo vi bien vale pues nos ha dado unos premios ¿qué hacemos con esos premios? bueno normalmente yo debería abrirlo aquí pero vamos a verlos vamos a ver héroes y estos que están con este cosito fucsia pues lo podemos vamos a decir que lo podemos evolucionar para decirlo de esa manera podemos utilizar batería para darle aquí o las insignias que es lo que yo decía aquí podemos agregarle un plato de pasta que pone aquí y eso le sube poder de habilidad más 10 puntos de vida máximo máximo más 100 perfecto vamos a ver otro héroe esta van aquí este no le puedo poner nada este no le puedo poner nada a esta sí le puedo poner aquí ficha número 1 el camino hacia 100 de montaña requiere nivel 2 disponible 1 daño crítico normal 15 está bien y ya lo tengo más ahí pero recuérdense que podemos subir siempre sus estadísticas si las vemos aquí gastamos de estas baterías y no las quiero gastar ahora así que vamos a seguir con nuestra expedición y seguimos buscando ah mira me ha dado 60 de estos no lo vamos a reclamar ahora porque no sé cuánto es el máximo así que para evitar perderlos vamos atrás aunque podemos utilizarlo para subir esto ves 11 ah no pero esto me pide este tipo de batería pensé que era batería normal vale es que antes lo había visto en el móvil ah mira se puede ver así o así que chulo está bastante chulo de verdad que está bien trabajado ah mira este es otro que está aquí abajo bueno venga vamos a continuar hasta el 4 déjame ver una cosa si puedo cambiar el orden no no se puede cambiar el orden es así ah no me fijé lo que decía aquí de poder que se puede hacer con eso bueno venga vamos a pelear me imagino que esta parte es sencilla y la última será el boss eso es lo mejor es aguantar hasta el final las habilidades como veis estamos en una parte bastante sencilla bastante fácil no es muy complicada unos 30 minutos me imagino por cada parte esto lo vamos a esperar vamos a esperar estos dos vamos a aguantar con calma la vida la tienen a tope ahora sí vamos a congelar primero con este ahora ella golpea ella va a hacer sus golpes normales ahora ella mete un machacante y ella le va a dar con la chupa y chupeta bien no hizo falta bien le tenía 3 ok le dio también esto vale vamos a continuar nivel de 53 vale resistencia actual 86 resistencia máxima vale vamos a continuar ahora tenemos 3 maneras normales y amigos creo que es como se llama multiplayer vale ordenar por poder a por estrellas por poder por rareza o por rol bueno por poder tenemos 628 puntos venga vamos esto es la parte final así que esto sí que es más difícil y esto sí vamos a usarlo cuando podamos siempre y cuando estos estén bajos ya es duro eh el ninja está aguantando lo bueno es que la vida las tengo todavía a tope venga vamos es que ya puedo hablar ¿no? me imagino que sí nadie me habrá hablado cambiar nombre vamos a cambiar el nombre vamos a poner aquí ay perdón momento uy no hay que cambiar nombre donde estaba ya no me deja ya no me deja venga vamos seguimos no pasa nada la gente sabe que sería el ex sangre venga tú congelas pegas ya estamos en la parte final si me están bajando la vida no mucho pero me la están bajando eso es todo también parece estrellitas ok así que ya habéis visto cómo va me ha gustado verdad que está bastante sencillito el juego pero es el tipo de juego que yo he jugado el tipo de juego que me gusta pero es mi nombre no lo puedo poner bueno venga no pasa nada salgo este ya sabe si quieres jugar conmigo pues también estás aquí jugamos esto que era vale vamos a ver estos son 60 bueno vamos a reclamarlo pues y reclamar campaña diaria y me da a través de esto oh mira tiene ofertas aquí vale si me suben las baterías eso es bueno pues podemos jugar un poquito más más resistencia no 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 estoy bien estoy bien así así que vamos a seguir vamos a seguir hasta el 5 a ver si nos da ah espera a ver si nos da algún algún héroe nuevo vamos a subir a este que este es el 2 y creo que es el que vamos a poder evolucionar más todavía ok alguien más tú bueno tú pega fuerte también a ti debería solucionarte también venga te evolucionamos y aquí es que yo prefiero subir a este nivel 2 vale bueno no se pudo no pasa nada expedición ah no medallas vale pues mira que lo podemos subir ahora que bueno creo vamos a ver le podemos poner la medalla donde era la medalla 10 de 10 se causa nivel para desbloquear 100 para este aumenta tu nivel de equipo a 8 donde era la medalla era aquí ah mira estos son los tipos de medalla vale venga porque hay que a gente me escribe a mi espero que no me escribe a mi vale es que hay un plan ves así que es importante vale venga vamos a continuar vamos a continuar y vamos hacia mira bastante cositas aquí anuncio es esto ah es la gente que lo pone van para luchar más y esto lo quisiera quitar porque a la hora de pelear no quiero que esto aparezca siempre ¿cómo puedo hacer? eh general no yo creo que es eso yo creo que es eso vale así que vamos vamos a continuar como dije vamos hasta terminar el 5 y a ver si me haga algún otro o por lo menos subir alguno de los héroes estos son los héroes que yo tengo tú comentalo cuál héroe tienes tú si tienes los mismos yo elegí este como habéis visto no sé si tendrás tú los mismos héroes si tienes el juego si has comprado la mensualidad hay una mensualidad que te da gemas no sé para qué son yo ya lo he visto esta parte este si te gusta a mí me gusta a mí me gusta y si quieres jugar conmigo si ya no estás jugando bueno mira acaba de salir como dije recientemente bueno ahora estamos en la 3 y ahora sí deberíamos usar las las habilidades esta es para congelar la chica de goma el golpetajo los tenemos dominados por ahora va bien pero después será más difícil bien ellos ganan experiencia vamos a este a ver los enemigos son eso ok ok no pasa nada yo no tengo miedo no tengo miedo venga se viene con palo vamos a ver vamos a ver dale dale para que respeten avanzamos y ahí vamos voy a tener aquí adelante los melee voy a esperar los melee y atrás los magos los magos vamos golpea vale tengo casi los 5 4 con las habilidades la primera es congelar lo primero es congelar luego un golpe de aire una chupetaza un golpe y luego este es que lo ganamos toma falle ahora si bien muy bien y ahora vamos al 5 aquí si ya pararíamos el video y luego ya sigo jugando solo lo que no se es si puedo jugar desde la tablet y va continuando como vimos ahora yo me imagino que si que se sincronice eso sería ideal bueno venga vamos a pelear vamos a darle lo suyo lo de su prima bueno vamos a pasar a la parte 2 en la parte 2 nos encontramos con estos sencillos oye para hacer esta la misión 5 ya me pareció fácil ahora los bosses se debe ser más difícil no creo que sea tan fácil con habilidades solamente tengo 2 vamos a intentar darle vamos a intentar dárlelo bueno venga chupetazo dale toma y un golpecito y se acabó bien bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí voy a cogerme las fichitas que me han dado vamos a cargarlos estos me imagino que los van abriendo poco a poco mercado misiones estos son los cofres ah tengo uno gratis ahora gratis a ver que me da un personaje ah no mira bueno eso es para ponérselo un personaje esto no tengo algo de moneditas bueno vamos a subir a este como dije dale like dale like si te gusta coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás a mi de verdad que se me gusta mucho para ser uno de tus héroes tiene un conjunto completo de insignia este así que ascendemos ahora puedes ascender de rango para volverlos aún más poderosos si te pide algo los ascensos incrementan las estadísticas y desbloquean insignia aún más poderosa para equipar vale pero ascendemos y ¿está listo? sí bien ascendido de B a V O verde es un verde nueva habilidad de bloqueada aporreosis mi co perfecto muy bien que comience la demolición bueno vamos a elegir a otro para ponerle su este que lo tengo un poquito olvidadillo vamos a equiparle con esto equiparle con esto y también su B ay también su B pero sigue siendo una estrella pero bueno poco a poco poco a poco luego en el próximo vídeo os mostraré lo que tenga ok a eso son le quité las cosas de los demás mmm bueno tengo dos verdes tengo dos verdes que es importante bueno como dije lo dejo hasta aquí con lo de las medallas verde de envidia mmm quinitas monedas azotearla bien completa azotearla a ver y me da tres de estos ah había algo más espera otro de estos diez gemas mil monedas bueno no sé para qué son las gemas en realidad de hecho aquí están lo que comentaba de mmm vamos al inicio lo que comentaba de las gemas donde se puede ver aquí que hace esto tiene 120 diamantes diamantes todos los días pero para que me sirven los diamantes para que me pueden servir a mi los diamantes explícamelo no lo sé hasta ahora no lo veo no lo veo necesario luego lo iremos viendo vale cuando vean para que sirve lo comentaré señores gracias por estar ahí gracias por tu tiempo recuerda que esto lo estoy jugando nox es gratuito el juego y si quieres jugar conmigo pues me escribes pásalo bien besito o sea suscríbete like chao chao